¡Suscríbete al canal! ¡Acompáñenme! Ahora las galletas son mucho más crujientes. Ahora los vagabundos están mucho más calentitos tras el programa de mantitas calentitas, caritas felices. ¡Toda la razón, presidente! Ahora la chirimoya es mucho más alegre. Igual, 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 que amaré más y más. Y porque sé que tu amor siempre es mío. Ahora podemos rodar y rodar en el pasto tras el programa de lubricación de pastos. Lo siento, presidente. Sé que fui una tonta. Pero gracias por abrirme los ojos. De verdad lo voy a extrañar. Su ausencia va a dejar un gran vacío en nuestros corazones. Lo sé, ciudadano. Pero cuando me necesite, no busque en la moneda. Tampoco en los medios. Busque en su corazón. ¡Curras con el sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ah, sí? ¿Y si yo te parto en dos, viejo conchetumadre? Roto culiao, deshulcao ¡Emergencia sanitaria! ¡Aunque sé, muy bien, que no eres para mí! Sigo yo, mi amor, pensando solo en ti ¡Aunque sé, muy bien, que no eres para mí! ¡Aunque sé, contemplo el mar, creyendo que tú estás ahí! Siento que el sol quema toda mi piel ¡Buena, pues compadre! ¿Cómo estáis? ¡Aunque ahora somos amigos! ¿Aquí estamos? Oye, loco, ¿qué onda? Parece que me estáis confundiendo con alguien más ¿Cómo sabéis que yo estoy acá, loco? Pero si somos amigos hace una hora en Facebook Facebook me dijo tu locación, ¿ah? Pero viejo, loco, yo estoy acá informándome ¿Qué onda? Déjame tranquilo Facebook me dijo que era italiano, ¿ah? Supe que tu perrita estaba enferma, ¿ah? Facebook me lo dijo Sé que te gustan los jockeys, toma, te traje uno Supo que te gusta Sonic U, ¿ah? Sí, me encanta Toma, te traje una polera Supo que habéis terminado con tu polola Sí Te traje a mi prima, ¿pa qué polole? Sé que tuviste un viejo a Pocona Le puse me gusta todas las fotos, ¿ah? Supo que te doy cuenta en Banco del Estado, ¿ah? Cambiaste al Santandero Oye, ¿sabéis que eres, loco? Me estáis asustando, brígido ¿Cómo? ¿Sabéis toda esta información, loco? ¿Sabéis que yo me voy a parar, loco? Y me voy a ir para allá Oye, pero ¿cómo estás malo? ¿Sabéis qué más? Tú soy malo, yo te traje toda esta cuestión Y así es como me bajaba ya Pero Tú soy malo, ¿sabéis qué más? Esto se acaba ahora al tiro Pero, loco Listo, te borré ¿Sabéis qué más? Chao Pero, loco Ah, ¿sabéis qué más? Debo el hombre a mi prima Pero, pero ¡Emergencia sanitaria! ¡Emergencia sanitaria! ¡Emergencia sanitaria! Hola, soy Juan Soto Y este es mi testimonio de vida Yo, desde chico Pasé horas y horas Viendo televisión En realidad, la televisión fue toda mi vida Los momentos más felices Los viví con personas como Roberto Nicolini La Floppy Las tías de Nubelú Inclusive, con las tías de Nubelú Empecé a descubrir mi cuerpo Mi sexualidad Entonces, como te digo Chuta, la televisión Todo para mí Pero El programa que realmente me marcó Fue Cachureos Personas como Marcelo Marcelo de Cachureos Para mí llenaron Un gran paseo en mi vida Marcelo era prácticamente Como el padre Que nunca tuve Y él y todo su personaje El concepto del programa Yo lo encontré genial Pero Había un personaje Que Destacaba Por sobre los demás Que a mí Siempre me ha encantado Y era El gato Juanito Yo no sé si El gato Juanito Tenía Mucho de mí O yo Mucho de él Yo soy Juanito Yo soy Juanito Me gustaba Esa arrogancia Ese sandunguíe O su desfachate Eso que se cree El rey del cuento No, genial Me encantaba Entonces Yo desde chico Desarrollé una fascinación Por él Una gran admiración Y empecé A copiar su movimiento A examinar sus videos Yo te puedo decir Que compraba Todos los cassettes Cachureo 93 94 95 96 97 98 99 Tommil Su época de oro Su mejor época En cachureo Entonces Esta frustración Empezó Desde chico En el colegio En ese típico Acto de fin de año A mi curso Le tocó Interpretar Cachureos Teníamos que hacer Todos los personajes Y bueno Había que ir a hacer La prueba Para el gato Juanito Yo dije Esta es mi oportunidad Yo conocía las letras Conocía su movimiento Tenía el vestuario Toda la perfección Yo sabía Que ese personaje Era mío Yo prácticamente Sentía que Había nacido para eso Y bueno Ahí empezó Todo esto Yo le presenté Mi performance A los profesores A mi compañero Y bueno Entonces reían de mí Y decían Una frase Que todavía tengo acá Pegar la cabeza Que yo Nunca Iba a ser El gato Juanito Nunca Iba a ser El gato Juanito Y yo le decía Pero como Si yo soy el gato Juanito Pero no No me decían Nunca Nunca Vas a ser El gato Juanito Y a mi Esa frase Me empezó A dar vuelta Lo que sé Pero nunca me rendí Nunca me rendí Fijo la pubertad Salí del cuarto medio Y mientras todos Mis compañeros Andan reproduciendo Entre ellos Tomando copete Que se yo Yo sabía Perfectamente Lo que tenía que hacer Hice una prueba Pueba de cámara En el instituto Y de verdad De verdad Eso fue Super fuerte Y me dijo Esa frase Que cada vez Que la escucho En la cabeza Y me la dicen Me dan unas ganas Que me dijo Que nunca Nunca Iba a poder ser El gato Juanito Y ahí empezó Toda esta crisis Empecé a caer en la droga En los vicios En el alcohol Y bueno Para sustentarme el vicio Tuve que recurrir A hacer imitaciones De personajes secundarios Como el señor lápiz En ese lado Chester El osito De verdad Había caído En el fondo Me gastaba la plata En mujeres En droga En carrete En alcohol De verdad Había tocado fondo Yo Me había preparado Toda mi vida Para ser el gato Juanito Que me repitan Cada vez Que nunca Nunca Iba a ser el gato Juanito De verdad Es como si Toda mi vida No hubiese tenido existencia Y un día Cuando estaba ahí Tirado en el suelo Raja curado Después de haber tenido Relaciones sexuales Con una Mujer en la calle Dije No Empecé a A ver A ver la luz Y de verdad Ahí me di cuenta De lo que Tenía que ser De Cuál era mi verdadera misión Luego de años De negación De rechazo De burlas De patadas Al fin pude ver la luz Fue un proceso duro Lleno de lágrimas Lleno de sangre Pero ya sé Lo que tengo que hacer Yo siempre fui El mejor gato Juanito El mejor Y no voy a aguantar Más negaciones Si yo no puedo ser El gato Juanito Nadie va a ser El gato Juanito Número Número Lo que funcí A veces la vida te da solo pescadito, a veces la vida te hace sangrumbiaro, te hace creer del rey del puerto, igual que papá. A veces la vida te da solo pescadito, a veces la vida te hace sangrumbiaro, te hace creer